Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video, como ya vieron en el título, veremos 3 granjas de hierro muy fáciles para Minecraft 1.18. Estas granjas que estarán orientados para principiantes y que serán 3 opciones que puedes hacer en tu mundo surupival. Y antes de comenzar el video, te invito a suscribirte a este canal. Estamos intentando llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine el año. Y también te recuerdo que tendremos una meta de 300 likes. Y así nada más que decir, comencemos con el video. Granja fácil. Para esta granja primero necesitaremos subir 7 bloques de construcción. Y una vez hayamos subido los 7 bloques, vamos a poner 2 bloques para este lado, otros 2 para este lado, otros 2 para este lado y otros 2 para este lado. Y haremos una plataforma de 5x5. Ahora rodearemos la plataforma de cristales. Y una vez tengamos los cristales, vamos a poner mesas de arquería arriba de los cristales. El siguiente paso será meter 20 aldeanos. Los podremos meter con rieles y con una vagoneta. Y para secuestrarlos podemos usar un bote y una cuerda. Como pueden ver ahí ya metí a los 20 aldeanos. Y mucho ojo con los aldeanos que tienen la túnica verde porque esos no nos se deberían de nada. Así que los tendremos que exterminar. El siguiente paso será hacer una plataforma arriba de donde están los aldeanos. Y el siguiente paso será poner las 20 camas. Vamos a poner 7 camas de este lado. Otras 7 camas de este lado. 2 camas aquí. Otras 2 aquí, una aquí y otra de este lado. Ahora simplemente vamos a poner bloques de hojas en las partes donde no hay camas. Y vamos a subir 2 bloques en la parte de en medio. Contamos 2 bloques para este lado, otros 2 para este lado, otros 2 para este lado y otros 2 para este lado. Y hacemos una plataforma de 5x5. Ahora pondremos 2 cofres aquí, 3 tolvas arriba de los cofres. Un bloque por aquí, otro por aquí y rodeamos la plataforma de paredes. El siguiente paso será poner una pared aquí, otra enfrente, quitamos la de atrás. Pondremos 4 letreros alrededor de esta pared. Otros 4 letreros arriba de los letreros anteriormente puestos. Y lava hasta arriba. Ahora simplemente pondremos agua en estas dos esquinas. Y nos quedaremos AFK hasta que empiecen a spawnear los golems. Y esto es lo que ha generado en aproximadamente 8 minutos. Y antes de continuar el video, te recuerdo que todos los videos de las granjas estarán en mi canal. Por si quieres ver una explicación más detallada. Granja productiva. Y para esta granja primero que nada vamos a tener que hacer un hoyo de 16x8 en el suelo. Ya que tengamos la plataforma hecha, el siguiente paso será bajar 6 bloques en toda la plataforma lógicamente. Y ahora vamos a poner 16 mesas de arquería del lado más largo de la pared. Y vamos a poner otras 16 mesas de arquería del otro lado. 4 mesas en esta parte de en medio y 4 mesas en esta otra parte de en medio. Ahora pondremos una cama de este lado, otra cama aquí, otra aquí y otra de este lado. Y llenamos esta línea de camas. Ahora repetimos el mismo proceso. Una cama de este lado, otra de este lado, otra de este lado y otra de este lado. Y llenamos esta línea de camas también. Y ya por último simplemente pondremos 4 camas aquí y 4 camas aquí. Hasta que se vea de esta manera. Ahora tendremos que meter 40 aldeanos. Una vez tengamos los 40 aldeanos, como pueden ver, spawnean golems afuera de la granja. Así que vamos a poner 10 bloques de losas a la redonda de cada lado de la granja. Hasta crear una super plataforma y se tendrá que ver de esta manera. Ya que tengamos la super plataforma de losas, vamos a iluminar bien la parte de adentro donde están los aldeanos. Y ahora haremos una plataforma justamente aquí. Ya que tengamos la plataforma, el siguiente paso será poner agua en uno de los lados más grandes de la plataforma. Y vamos a quitar una línea de dos bloques aquí. También vamos a quitar las losas. Vamos a bajar otro bloque. Vamos a poner agua. De este lado quitamos 4 bloques para atrás. Y pondremos agua hasta que se vea de esta manera. Aquí va a ser la zona de muerte. Bajamos 3 bloques. Aquí pondremos bloques de construcción para que los aldeanos no vean. Nos vamos otros 6 bloques para adelante. Y bajamos otra línea de bloques. Ahora aquí vamos a poner 2 cofres. 4 tolvas atrás de los cofres. Un letrero aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y arriba de los letreros vamos a poner lava. Y de esta manera tendremos 100% lista la zona de muerte y la granja. Ahora solo sería cuestión de hacer unas escaleras para salir de la zona de muerte. Y nos quedaremos AFK en la granja. Y yo les diré más o menos cuánto genera. Como pueden ver ha generado 42 de hierro en más o menos 5 minutos. Y antes de continuar un agradecimiento especial al patrocinador del video. El cual eres tú. Si te gustan mis videos y quieres apoyar un poco más al canal puedes hacerte miembro. De esta manera obtendrás acceso anticipado a algunos videos y acceso a un grupo privado de Discord donde tendrás contacto directo conmigo y progresaré tus sugerencias de los videos. Un saludo especial a MasterKarmine4 es el primer miembro del canal y se unió sin esperar nada a cambio y se lo agradezco mucho. También estaré saludando a los miembros en todos los videos. Y ahora sí sin más spam continuamos. Granja compacta. Para esta granja primero que nada vamos a tener que hacer un cuadro de 5x5 en el suelo. Y una vez lo tengamos bajaremos 8 bloques. En toda la plataforma. Una vez estemos hasta abajo quitaremos todas las paredes de todos los lados. Hasta que se vaya viendo de esta manera. Y ahora pondremos una cama aquí, otra cama aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y en la parte del medio ponemos una línea de camas. Del otro lado también ponemos camas. Y dos camas hasta la parte del medio. Ahora subiremos dos bloques para arriba y haremos una plataforma justo aquí. Quitamos estos cuatro bloques y pondremos las mesas de arquería de esta manera. Ahora quitamos esta línea de bloques y un bloque aquí en medio y pondremos mesas de arquería de esta manera. Y hacemos lo mismo en esta pared y lo mismo en esta otra pared. Hasta tener 20 mesas de arquería puestas. Ahora en esta parte vamos a tener que meter 20 aldeanos. Y una vez los hayamos metido todos vamos a hacer otra plataforma en el tercer bloque. Vamos a ponerles una antorcha para que no nos parezca ningún mob hostil. Y vamos a hacer la plataforma de un bloque más de ancho. Hasta que se vaya viendo de esta manera. De este lado pondremos un bloque y arriba de este bloque pondremos agua. Pondremos un bloque de este otro lado y también agua arriba. Y justo en esta parte del medio vamos a quitar estos bloques de aquí. Pondremos un cofre. Un bloque provisional aquí. Una loza arriba del cofre. Y un bloque normal arriba de la loza. En la loza pondremos un letrero, otro letrero aquí y otro aquí. Y en este bloque que pusimos anteriormente. Pondremos una puerta de valla. Y un letrero arriba de la puerta de valla. Ahora simplemente pondremos lava. Y de esta manera esperamos hasta que empiecen a spawnear los golems. Esta granja genera lo mismo que la primera granja que vimos al principio. Y pues este sería todo el video amigos. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios están abiertos. Recuerden dejar su me gusta si les gustó. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ya sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima perros.